En este capítulo vamos a tratar un tema que en el chat de Telegram se han preguntado a muchos. Después de los tutoriales mucha gente se ha animado a usar promos y hay muchas dudas sobre todo de cómo usar el almacenamiento más allá de lo que te permite hacer promos cuando tú generas una máquina virtual o desde las propias opciones añade un disco duro, por ejemplo cómo se añade un disco duro que tengamos nosotros físico para que por ejemplo lo use una máquina virtual, una UVM o cómo usarlo cuando usamos un contenedor, cómo usarlo a lo mejor compartirlo con varios contenedores a la vez, sin ni siquiera tener que usar NFS y cosas así, todo muy sencillo. Gracias. 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 Gracias.